¡Hey! Muy buenas chicos, bueno aquí estamos, ¿vale? Bueno, vamos a abrir estos sobres golositos de 55.000 monedas, ¿vale? En los que, bueno, pues hay 5 sobres y bueno, ya veis, estamos en Playstation 4, ¿vale? Y mira, nos toca a Marcelo, bueno, podría haber sido mejor, pero claro, también podría haber sido peor Zabaleta, Luisao, Orozco, mira el Donggu este, vaya bestia, vaya máquina el tío Bueno, y cartitas que, mira, lo guardamos todo porque yo en Playstation 4 prácticamente no tengo nada, ¿vale? Tengo un pequeño equipo de la Premier con bolas y tal, pero va, jugadores muy básicos, muy baratitos Vamos a ver el segundo sobre, a ver qué nos sale Filipe Luis, ¿esto va de laterales izquierdos de la BBVA? Bueno, primero me tocó el del Madrid, ahora me toca el del Atleti Vamos a ver si... Mira, nos toca a Remy, este ya lo tenía, como ya dije, tenía un pequeño equipo de la Premier, ¿vale? El jugador es así y tal, y bueno, Remy es mi delantero Vamos a ver el siguiente, recordamos que, bueno, es que no son muchos sobres de estos de 55.000 Espero que me toque algún Tots No hay suerte, nos toca Bartra, Defensa Central, Rodolfo, mira, nos toca por ahí Okore, bla, bla, bla Aquí, nada, contratos y cartitas de estas que, bueno, nos vendrán bien Nos las guardamos, ¿vale? Por lo menos las que no tenemos Y el resto, pues bueno, pues lo tiramos Así conseguimos algunas moneditas que otras más también, ¿vale? Que estoy muy pelado, tengo 3.000 monedas de momento Vamos a ver el siguiente sobre Ahora tiene que venirse Nada, MCD Busquets Bueno, no está mal ¡Ojo! ¡Ojo, Sorrentino! Nos toca aquí Nos toca aquí el amigo Estefano Nos toca Tots de 86 Bueno, es portero Tampoco es gran cosa, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Nos toca, ¿qué más nos toca más? ¿Qué más nos toca? No está mal Nuestro primer Tots Ahí está Nuestro primer Tots en Playstation 4 Así es que, mira Nos dará para algo Nos dará para Para comprar algo con eso Algo un poco más decente Vamos a ver el siguiente sobre Que nos queda uno, por cierto Vamos a ver si ahora tenemos algo más de suerte Y nos toca algún Libra o algo ¡Ojo, Tots! ¡Ojo! ¡Ojo! Douglao Bueno, con ese... ¡Ojo! ¡Nos han tocado dos! ¡Ojo! Cada cual mejor, ¿eh? Cago en la puta Soriano Y Douglao Un defensa sin ritmo Un delantero sin ritmo Vamos a ver si hay por aquí algo Y nos ha tocado, bueno, un sobre De cesión de jugador Vamos a canjearlo Bueno, nos tocan Nos han tocado dos Tots En el mismo sobre In a pack Bueno, ahí tenemos El jugador de cesión A ver si nos toca algo bueno Joder, por lo menos Ya que es cedido Bueno, nos toca Fábregas Ahí está Fábregas Bueno, y una tarjetita De ancla De química Que no está mal Bueno, el Masuaku este Lo tiramos Y... Bueno, pues ahí estamos ¿Vale? Que casi se me olvida Empezar a grabar y todo Eh... Ya digo Es que tenía ya He hecho un footdrap de antes ¿Vale? Así es que bueno He tenido que He tenido que Tirarlo, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos Bueno, nos toca Messi Tots No está mal Cristiano Ronaldo Aún me llamo Nos quedamos con Messi ¿Vale? Que es el que más media tiene A ver si conseguimos Hacer una BBVA así chula Con Gameiro Seguro que Que no conseguimos Hacer nada bueno Aquí que nos toca Mira Neymar Ojo Y Royce Bufal Nani La verdad es que tocan Un montón de cosas Siempre en el mismo Sobre, ¿verdad? Y bueno A ver que sale ahora aquí Con Oplianca Me voy a quedar con Payet Porque tiene media de 90 Y un medio de media De media de 90 Ojo, 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 ojo Ojo Iniesta Beñat Nos viene bien También parejo Pero nos quedamos Lógicamente con Iniesta Vamos a ver Uff Es que aquí no sé Pastore igual Más que nada Porque aunque no Aunque Svastiger Tiene más media O Berratti Pero Pastore Que me haga igual Algún tipo de link Con algún jugador argentino Ya que tenemos a Messi ahí Pues yo que sé Igual nos toca a Di María Luego Uff Vidal Por media Vale Por media Me decanto por Vidal Aquí Me decanto por Hulk Ya sé que La estoy cagando igual Ojo, Macherano Ahí está Macherano Tots Medio 89 La estoy cagando un poquito Con la ¡Cojo, Ramos Totti! Venga Y Godín ¿Veis lo que os digo? Siempre salen ahí En el mismo pack ¿Eh? Bartra Mira Tenemos a Pepe Que tiene 84 Y a ver el porteo Si nos toca algún Puf Hombre A ver Porteros nos han tocado Porterazos ¿Eh? Pero No sé si quedarme con Casillas O con Neuer Pero es que total Es que los centrales Los centrales que tenemos Tenemos tan solo a Ramos Así que nos quedamos con Neuer Venga Vamos ahí A ver este otro portero Bueno Ni tan mal ¿Eh? Nos tocan porteros así en plan top Pero ninguno Ninguno de la BBVA Ese O Black Por ejemplo Hubiera estado bien No me hubiera quejado Venga Nos quedamos con Sorrentino ¿Vale? Que nos tocó antes Por cierto En el Pack opening ¿No? Bueno Ahí estamos Vamos con El siguiente Esto Mira Nos quedamos con Siqueira Por si nos viene Por si nos viene bien Bueno No sé La verdad es que da hoy Un poquito igual Pero bueno Nos quedamos con Siqueira Mismamente Vamos a ver el siguiente Bueno Aquí Es que tampoco Hay mucho más Así es que Mira A Gonul Por media ¿Vale? Vamos a ver Aquí nos toca Isco Ojo Isco 84 Que no está nada mal Nos quedamos con Isco Lo podemos poner aquí Por Vidal ¿Vale? Para que nos suba un poquito más La química Vamos a ver el siguiente pack Mira Suárez Nos toca Suárez Cricovia En Sunsea Nos quedamos con Suárez Porque Pues lógicamente Nos va a venir bien ahí Mira Química 91 No está mal No está mal La química No está mal Nos faltaría un medio derecho ¿No? Quizás Aquí nos quedamos con este Man of the match Vamos a ver Mira Vail Cristiano Aquí Aquí es donde quería yo llegar ¿Vale? Me voy a quedar con Vail Porque Cristiano Como va por la izquierda Me jode un poquito Pero me voy a quedar con Vail ¿Vale? Porque ya digo Como va por aquí Por banda derecha Ya mira ¿Veis? Ya tenemos química 100 Valoración 89 Creo que Bueno Pues no está nada mal Mira Nos toca aquí Nos vamos a quedar con Alexis Sánchez Que tiene 86 de media Vamos a ver si Mira Chavalala También Costa Igual Voy a coger el portero A Senjo Porque Bueno Pues por si acaso ¿Vale? El tema de la química Podemos poner un delantero Que no tenemos un delantero top Todavía Tenemos a Jonatas De ahí 80 Ah Quedar con Cavani Por la media Confiando en que me salga Algún delantero Un poquito más top Tenemos aquí a Navas 81 de media Y en el último Bueno pues ¡Ojo! ¡A Duris! ¡A Duris Tots! Este nos puede venir muy bien Se pone emocionante la cosa ahora ¿Eh? Ahora la cosa cambia Bueno La valoración 89 No ha cambiado mucho La verdad Vamos a ver si Ordenando un poquito El banquillo Conseguimos No sé Un 190 O así Vamos a ver A ver qué tal ¿Vale? Vamos a poner Mira Valoración 90 Eso sí Químico 88 ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos chicos? Mira Se me desconectó el mando Otra vez A ver A ver qué tal Si Vamos a empezar a hacer cambios Sorrentinos Si ponemos Podemos Bueno Vamos a ordenar un poquito Todo esto Primero ¿Vale? Vamos a ir colocando Los jugadores un poquito En orden En orden ¿Vale? Pues nada Si es que no se me ocurre Nada más O sea No sé qué podría llegar A hacer más Sé que O me da la sensación Mira Ojo Ha subido la valoración A 91 Y la química 89 Vamos a ver Vamos a ver Porque si la valoración En 91 Quizás se pueda arreglar La química Vamos a ver Si es posible Vamos a ver si es posible Vamos a ver si Mira Ya me ha bajado a 90 O sea Me baja a 90 Cambiando al touch Poniendo a A Goñul Este A Goñul Poniéndolo En el banquillo Vaya 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 Bueno Pues ya digo No sé muy bien Cómo va esto De la De que te suba O te baje la media Sé que estoy a las puertas Y más Después de haber visto Que la habéis visto todos Vale Que la valoración Es 91 Y Si ponemos Es que es Ordenario 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 Y al final Es que no Estoy viendo Que fijaros Valoración 90 Química 98 Pero es que claro Si por Y arriba está todo bien Colocado Neymar, Messi Y a Durif Fijaros Valoración 90 Claro Hago el cambio Y ya se jodió Pero teníamos Valoración 91 Química 100 Pero al hacer el cambio Se jodió Pues es que no lo sé No lo sé No sé qué hacer Colocarlos de una forma No sé Un poquito Que va Valoración 91 Química 89 O tengo química O Mira veis otra vez Valoración 91 Química 100 Pero Pero que va Claro Ahora en cuanto toque algo Se jodió O sea Ya está Bueno Cogemos el entrenador Ya veis Valoración 90 Química 100 Así es como se queda No está mal No está mal Vale No está mal El El fooddraft 190 Y es de los poquitos Que he hecho en En Playstation 4 Y bueno Hacía siglos Que no hacía un Bueno De hecho tenía Tenía unos jugadores En el fooddraft anterior Que era para fliparlo Bueno pues ahí está Valoración 190 Vale Valoración de la plantilla 190 Nada más chicos Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao Chao Chao